Hola muchachos, en esta cápsula que hoy día les entregaré hablaré sobre el tema de los virus. Bueno, los virus corresponden a organismos, o más bien partículas, donde no hay un consenso si es que son o no son seres vivos. Entre sus características que presenta, se encuentra que contienen una envoltura externa, la cual está hecha de proteínas y de lípidos. En su interior, se va a encontrar una molécula hereditaria, un acionucleico, el que puede ser un DNA o puede ser re-NA. Si el virus contiene DNA, se le denominará adenovirus. Por ejemplo, en el caso de los virus respiratorios. Si el virus contiene re-NA, se le denominará retrovirus. Un ejemplo es el caso del VIH, el virus que provoca la enfermedad del SIDA. Para poder reproducirse, el virus requiere, necesita indispensablemente, a un huésped, es decir, otra célula que tenga la maquinaria metabólica y enzimétrica que permita multiplicar las partículas virales. Para esto, el virus requerirá incorporar su material genético en el material genético del huésped, el cual podrá tomar dos opciones. Una, o mantiene el material genético del virus incorporado en su DNA y se multiplica normalmente. O la otra, que se exprese los genes que están en el material genético viral, del material genético del huésped, para poder formar una mayor cantidad de material genético viral y también la formación de una cápside. Y al estar en esa condición, entonces este huésped se transforma en una fábrica literalmente de virus. En las próximas cápsulas explicaré cómo se realiza la reducción viral. Como pega para ustedes, chiquillos, se les voy a pedir que puedan averiguar particularmente sobre el coronavirus, aquel que provoca la enfermedad del COVID-19. Van a averiguar cómo es la estructura externa del COVID-19, qué tipo de material genético presenta, y eso me lo van a enviar por correo, ojalá dentro de esta semana, para poder evaluarlo y mandarles las sugerencias de vuelta. Cuídense mucho, que estén bien, y no envíen a enviar la tarea que les pedí. Chau.